Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Veloz y el día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a preparar juntos unas carnitas de pescado. La receta está súper rápida y súper sencilla, sobre todo porque la vamos a preparar en nuestra Ninja Foodie OL501. Esta hermosura nos va a ayudar a que preparemos mucho más rápido de lo que te tardarías normalmente en un sartén o en cualquier otro utensilio de cocina. Así que vamos a empezar con la receta, no se pierdan cada detalle de esta receta, anótenlo, escríbanlo, pónganlo en sus favoritos y pueden ver este video cada vez que ustedes quieran. Vámonos con los ingredientes. Media cebolla cortada en cubitos, jugo de dos limones, cuatro cucharadas de salsa inglesa o Worcester, dos cucharadas de salsa sazonadora para carnes, dos cucharadas de aceite de oliva, jugo de una naranja y cinco filetes de pescado blanco, en este caso yo estoy usando tilapia en tiras. También tengo de este lado mis tortillas listísimas, calientitas y recién hechecitas para preparar mis tacos. Así que vamos a empezar. En un bowl separado vamos a mezclar nuestra media cebolla picada, el jugo de naranja, la salsa, esta es mi salsa sazonadora para carnes, salsa inglesa y jugo de limón. Lo vamos a mezclar. Aquí mismo vamos a agregar el aceite de oliva y ahora aquí mismo voy a agregar mi pescado. Lo vamos a dejar marinando durante aproximadamente 30 minutos y regresamos para cocinarlo en nuestra Ninja Foodie OL501. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es abrir la tapa de mi Ninja Foodie. Acuérdense que es súper importante abrir la tapa de esta pestaña. Aquí. ¡Ojo! No la vayan a abrir de los lados porque aquí se pueden quemar, ¿ok? La abrimos de la pestaña. Encendemos. Y vamos a seleccionar la función saltear. Presiono start. Y listo. Vamos a esperar a que se empiece a calentar. En cuanto esté caliente voy a agregar un chorritito más de aceite de oliva y vamos a empezar a poner nuestras carnitas de pescado. Esperemos 3 minutitos. Bueno, y ahora sí, ya que está caliente el pot de la Foodie, lo que voy a hacer es agregar mis carnitas de pescado. Recuerda que este es un proceso que se hace completamente salteado. Lo podrías hacer también en tus ollas Ninja Foodie Never Stick y quedarían igual de buenas. Lo cool de todo esto es que puedes prepararlo en un solo electrodoméstico sin necesidad de ensuciar mil cosas. Vamos a dejar que se cueza aquí un ratito. Y ya que esté listo, vamos a poder preparar nuestros taquitos. Bueno, y ya están cocidas nuestras carnitas de pescado. Vean por favor la textura que tienen. Se desbarataron por completo. Y con la salsa que preparamos se mezcló súper bien y de verdad los sabores están de locura. Ahora vamos a preparar nuestros taquitos. Listo y empezamos con la preparación. Vean esto por favor. Está buenísimo. Aquí está. Listo. Y ahora sí, vamos a decorar con cilantro picadito. Y vamos a ponerle su limoncito a un lado para que lo podamos hervir. Y ya está listísimo para que lo prueben. ¿Qué tal? Cuéntame si preparas esta receta y dime qué otras ideas tienes para preparar esta cuaresma. Bye.